Bien, se encuentra con nosotros en nuestros estudios, pues en el marco de que ya próximamente se va a inaugurar Mistura 2013, se encuentra con nosotros José Huayraca, productor de café, porque vamos a hablar de que el distrito de Pangoa, que se encuentra en el Braem, son productores de café, entre otros productos, y van a estar dentro de Mistura por primera vez, ¿no es cierto? Bienvenido José, gracias por estar con nosotros. Gracias Carla, muchísimas gracias a mí por la invitación a Canal N, en efecto es la primera vez que el distrito de Pangoa está participando en esta feria internacional, ya conocida casi en todo el mundo, ¿no? Entonces por primera vez nosotros vamos a mostrar nuestros productos, en este caso el café y la piña, entonces te hemos traído por ejemplo para que el público también pueda ver la diversidad de productos que se da en Pangoa, no solamente el tema del café, por ejemplo tenemos un buen cacao, tenemos una buena piña, en el Valle del N, por ejemplo, tenemos una muy buena producción de ajonjolí y maní, que poco a poco nosotros estamos muy interesados en darlo a conocer a la población, porque lamentablemente nosotros en el Valle del N, o en la zona del Braem, somos más conocidos por los lamentables actos del terrorismo y del narcotráfico, ¿no? Así es. Entonces queremos mostrar de San Martín de Pangoa, del Valle del N, un nuevo rostro, el verdadero rostro, porque la gente allá es trabajadora, allá la gente es amable y está trabajando directamente con productos alternativos, en este caso al cultivo ilegal de la hoja de coca, ¿no? Así es. En el caso, por ejemplo, de esta iniciativa de producir café, cuéntanos cuál es la característica de este café tan especial, que también como hemos conversado antes de iniciar la entrevista, están tratando de promocionar el turismo a través de las envolturas de este café. Así es. En este caso, por ejemplo, tenemos el gallito de las rocas. El gallito de las rocas es un ave que está, digamos, tiene zonas donde se puedan avistar en su estado natural, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Arpallo, en la zona de Pampa Alegría, hay zonas donde todavía los gallitos de las rocas están ahí en su estado natural, entonces uno puede ir y puede observarlos a menos de 10 metros de distancia. También tenemos el nativo, el nativo achánica, el nativo nomachinguenga. Por ejemplo, en Pangoa, pues hay una diversidad de comunidades nativas donde uno puede ir a aprender de sus costumbres, uno puede hacer turismo vivencial, compartir con ellos su forma de vida. Y también tenemos la catarata, en este caso la catarata del Valle Sagrado. Hay cataratas impresionantes en todo el Valle de Pangoa que necesitamos, en este caso, ponerlos en valor y para que la gente pueda ir a conocerlos, ¿no? Cuando conversamos aquí en Lima, por ejemplo, creen que allá la situación es de peligro. Que no hay mucha seguridad, digamos. Que no hay mucha seguridad y es todo lo contrario. Yo creo que por allá estamos un poco más seguros que en Lima, ¿no? Entonces, los invitamos. Mixtura para nosotros va a ser un escenario que nos va a permitir mostrar no solamente las bondades de nuestros productos, como el café, sino también promocionar el tema turístico. En este aspecto tenemos que resaltar el apoyo, en este caso, del alcalde del distrito de Pangoa, Miguel Eguávil, quien está apoyando, en este caso, la presentación de nosotros en Mixtura. ¿Me comentabas? Sí, cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a Mixtura y compremos este café, ¿qué características va a tener, no? ¿Qué diferencie al café de Pangoa, digamos? Este café está cultivado sobre los 1.500 metros de altitud, sobre el nivel del mar. Es un café de altura. Los cafetales nuestros están en la zona de Arpayo, es un anexo de Pangoa. Está sobre los 1.500 a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Esos son climas ideales para la producción de un café aromático, como hemos sacado el café hace un momento y ha sentido el aroma. Esa es la característica nuestra. Tenemos un café muy aromático que está muy bien cuidado y que, sobre todo, está trabajado como se debe en la post cosecha. Es decir, cosecha seleccionada, lavado con agua cristalina de la zona, un secado natural en tarima. Nosotros no tendemos el café en el piso y está, pues, con tierra y todo eso. Está en tarima, sobre unos 30 centímetros arriba del suelo. Y el sol, pues, allá también es extraordinario. Si no, es un calor tremendo que en un par de días el café está seco al 12% ya listo para tostar, molerlo y tráelo así envasadito. Es un café que está producido, digamos, por todo lo alto y que va a ser de primera, sin duda, cuando lo degustemos. Cuéntanos, también hay otros cultivos que se hacen en Pangoa, que se encuentran en el brine, como la piña, que también va a ser en mixtura, y el cacao. Esto ha beneficiado, digamos, a cientos de personas. ¿De cuántos productores de café estamos hablando en Pangoa? Nosotros somos una organización que estamos concentrando aproximadamente 12 agricultores, con la posibilidad de que el próximo año ya podemos incrementar a más productores. Porque mientras más pedido tengamos, más café vamos a tener que procesar. Entonces, poco a poco se van a sumar, en este caso, los agricultores. En el caso de la piña, por ejemplo, la piña es de una asociación, de un amigo mío, Florentino Saenz, que también va a estar dentro de mixtura. Sí. Dentro de mixtura, en el gran mercado, porque hay que identificar un poco que mixtura este año está, digamos, seleccionado por mundos, ¿no? El mundo café, el mundo cacao, el mundo gastronomía. Nosotros vamos a estar en el gran mercado. Pangoa Coffee Brine, que es la organización que en este caso represento, va a estar en el stand 134. ¿134? Sí, 134, ¿no? Por primera vez, ustedes están bastante, digamos, a la expectativa de ver cómo les va a ir en esta primera incursión que hacen dentro de mixtura. Así es. Hemos conversado, hemos llevado el producto, por ejemplo, con el reconocido chef Fabio Solórzano y el señor Víctor Torres, que son los encargados. Y hay unas personas muy gentiles también en Gran Mistura, en Gran Mercado, perdón, que nos han recepcionado, han probado nuestro café y de inmediato nos han abierto las puertas por la calidad de nuestros productos y por la zona también. ¿Ustedes son los que se han acercado, digamos, para salir? Nosotros hemos ido a buscarlos a, en este caso, a Mistura, ¿no? Ajá. Y para poner, pues, a Pangoa en la palestra. Ahora, ¿los ha afectado mucho la plaga de la arroya amarilla, ustedes, en Pangoa? De hecho que sí, de hecho que sí ha afectado bastante la producción, ha bajado en aproximadamente, pues, este, 70, 75% de afectación, ¿no? En las zonas altas es donde no ha llegado, en algunos casos, pero el tema de la arroya sí ha afectado muchísimo, no solamente a los cafetaleros, sino, te comento que la zona de la selva central, Pangoa, en este caso, Satipo, están, digamos, la economía se mueve más por el tema del café. Si al café, al agricultor cafetalero le va bien, la economía de la zona le va muy bien, ¿no? Claro. Hay más movimiento económico, pero en esta oportunidad hemos tenido este problema. Hubo una protesta, una huelga hace algunos días, lamentamos muchísimo a las personas que han fallecido. Nosotros, como productores y como pequeña empresa, hemos colaborado, hemos apoyado en esa movilización porque la reconocemos nuestra. Es justa los reclamos. Felizmente, bueno, pues, de algún tiempo ha reconocido el gobierno, ha llegado a una solución, digamos, este, razonable, ¿no? Para ambos, para ambos puntos, digamos. Entonces, bueno, hay que hacer la invitación nuevamente. Este exquisito café, que hasta aquí puedo oler el aroma, que me da ya ganas de probarlo, este va a estar, entonces, en Mistura, en el mundo del café. ¿Qué es tan, me dijo? Gran mercado. Nosotros vamos a estar en el gran mercado de Mistura, que vamos, que se inicia, pues, todos sabemos, se inaugura el 5 y va hasta el 15 de septiembre. Nuestro puesto es el 132. Vamos a esperar a las personas, a los limeños, a los turistas, para que prueben nuestro café y para que conozcan también las bondades turísticas de nuestro distrito. Queremos nosotros, los pangoínos, cambiarle el rostro al tema del BRAE, a ese mal llamado, mal concepto que tiene el BRAE por el tema del narcotráfico y terrorismo. Tenemos gente, gente amable, tenemos productos extraordinarios, tenemos zonas turísticas grandiosas y nosotros queremos promocionar eso. En ese camino estamos y los invitamos. Muchas gracias por haber venido a nuestros estudios. Nosotros nos vamos ahora a una pausa y volvemos con más información. Gracias.